Y a mucha honra La chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició Cuando la dejó María, María, la del barrio No lo flores más María, María, la del barrio Por su amor él regresará María, María, la del barrio No lo flores más María, María, la del barrio Por su amor él regresará Y a mucha honra María, la del barrio soy La que se invitó a su hijo abandonó Y para cubrir este pecado En su secreto lo convirtió Señor, perdóname, Señor María, María, la del barrio No lo flores más María, María, la del barrio Por su amor él regresará María, 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 la del barrio María, 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 la del barrio Dios te perdóname, Dios te perdóname, Dios te perdonará María, 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 la del barrio Que regrese a mí, le pido adiós Porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María, la del barrio Soy María, 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 la del barrio Soy María, María la del barrio María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, con tu amor él regresará María, María la del barrio, no te culpes más María, María la del barrio, Dios te perdonará María, María la del barrio, soy yo Por amor fue que todo pasó María, María la del barrio, soy yo Cuando sufre mi herido corazón María, María la del barrio, soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María la del barrio, soy yo Para que vuelva la felicidad